A cosas y lo que es burja, perdón, estamos comentando memes progres, vamos a comentar memes progres, aquí tenemos pues amor, odio y demás, y bueno, la liada esta parda con el abrazo, que también yo creo que ahí se les fue la olla, o sea, un montón de gente se les fue la olla muchísimo, no sé para qué vino todo esto, pero bueno, que es una cuenta así como de memes, de no soy asistenta, y lo que busca es visibilizar el trabajo social y generar reflexión y cambio, y estas son algunas de las cosas que hago como trabajadora social, Por ejemplo, si quieres puedes, si tienes dinero puedes, si no, te jodo, espérate que creo que voy a tener que modificar un poco esto, para verlo mejor, que pasa Moguri, espérate, está como muy cerrado, aquí, ahora, ahora creo que ya bien, ahora ya se ve todo, Vale, si quieres puedes, es una frase motivacional de estas de charlatanes, que efectivamente no tiene ningún sentido, si quieres puedes, pues no, no, si quieres no puedes, lo que pasa que tampoco tiene ningún sentido este victimismo de los progres de, por mucho que quieras no puedas, no puedes tú, no puedes, punto, no puedes, perico, gracias por la suscripción, hombre, o sea, esto me parece flipado, me dice, hola, guapo, pues gracias, gracias a ti también, guapo, Ni el si quieres puedes, ni el no puedes, aunque quieras, pues hay gente que podrá hacer cosas y hay gente que no, ya está, y no simplemente por nacer de familia rica, puedes, puede ser que te esfuerces mucho y lo consigas, puede ser que te esfuerces mucho y no lo consigas, o puede ser que te esfuerces poco y lo consigas, yo que sé, pueden pasar muchas cosas, pero ni tanto, ni tan calvo, ni tanto derrotismo, ni tanto flipado, ¿Qué tienen por aquí? Salud mental, conductas de riesgo, estrés físico, viviendo por ahí, mira, 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 espérate, espérate, es que esto lo tengo un poco abajo, vale, Dice, políticas públicas y normas sociales, ojo, dinero público, vale, aquí, gástate dinero público, habrá, ¿injusta igualdad de oportunidades? ¿Cómo? Ah, o sea, que las políticas públicas, ¿cómo? No entiendo, los problemas sociales provocan situaciones que no favorecen la salud mental y el trabajo social es imprescindible, una buena vuelta en prevención y recuperación de ello, políticas públicas y normas sociales hacen injustas igualdad de oportunidades y eso crea discriminación, desempleo, tal, y eso, pues sí, claro, las políticas públicas, el gasto público y dedicar el dinero del contribuyente a despilfarro, genera todo esto, pues sí, pensaba que sería al revés, pero no, no, me ha sorprendido muy bien, sí, sí, efectivamente, hay que acabar con políticas públicas y todo eso, claro, mira, bien, bien, creo que le ha salido mal y lo ha hecho mal, o sea, creo que no le ha, que no lo ha hecho bien, o sea, creo que no se refería a eso. Piropazos, de verdad, pero ¿por qué sí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué veo tan mal? Piropazos, de verdad, que no tienen que ver con el físico, si te ves feliz, me inspiras, te admiro, ¿por qué no pueden ir con el físico? O sea, ¿por qué un piropo tiene que ser mental? ¿Por qué tiene que ser sobre su actitud? Dicen, no, porque la actitud te la curras tú y el físico, no, el físico te viene dado, no, o sea, la personalidad también, naces con ella un poco, la puedes trabajar, pero tiene tal, y el cuerpo lo mismo, el cuerpo lo puedes entrenar, o sea, a una persona que se ha matado en el gimnasio, tú no puedes ir a decirle, guau, qué bien estás, qué bien te ves, cómo te lo has currado, eso no, o sea, cómo te lo has currado en el trabajo, sí, cómo te has, qué bonito te ha quedado este cuadro que has pintado, sí, qué bonita te ha quedado la casa que es bien decorada, sí, qué bien vas vestido, sí, pero cómo te has currado el cuerpo, eso no, es que me parece absurdo, me parece ridículo, o sea, como hay personas que tienen mucho complejo, ya no quieren que se piropee el cuerpo a los demás, es ridículo, de verdad, es que es tremendamente ridículo. Daniel Baratta, gracias por el superchat, por el sticker este, qué gente más baja de aquí. Eh, qué más. En un, uff, que, que, economía colaborativa, es un modelo en el que los servicios son considerados bienes de intercambio. Claro, como en el capitalismo. Sí, pero es que esto, a que es una cuenta liberal y no nos hemos dado cuenta, es como capitalismo camuflado entre cosas progres para que, uy. Pues no sé. Lleva tiempo, rondándome la cabeza, el proponer a un grupo de mujeres con quien trabajamos, iniciar un proyecto de economía solidaria. Percibimos que muchas mujeres cuentan con pocas redes y esto hace que tengan pocos apoyos y muchos obstáculos para el día a día. Por ejemplo, les salga un trabajo puntual, no tienen con quien quedar dos hijos. Pues esto es capitalismo puro. Bueno, está bien, ¿no? Si se me ha metido una idea en la cabeza, es más gracias a arrancarme la cabeza de la idea, bueno. Responsabilidad afectiva es saber que los vínculos que construimos con otras personas implican cuidados. Esto me parece alucinante porque siempre las feministas te dicen que las mujeres no te deben nada. O sea, tú puedes estar con una mujer en la cama y no sé qué y que diga que no y que no te debe absolutamente nada, lo cual es correcto. Pero luego tú tienes responsabilidad afectiva y es que tienes la obligación de dar de ciertos cuidados y no sé qué y cuántos. No, no, si una persona puede decir no y no es no, la otra persona también puede decir no es no tanto a una cosa como a la otra. O sea, esto me alucina. No, no, no hay ninguna responsabilidad. O sea, hay responsabilidad para todo o para ninguna cosa, es que es absurdo. No, no, o sea, ni tienes que estar obligado a hacerle nada a tal, ni estar obligado a llevarla a dar un paseo, responsabilidad afectiva, tal, no, es que es absurdo. Pues una cosa es que una convivencia sana, pues haya hoy por ti, mañana por mí, eso sí. Pero esta cosa ridícula que se inventan es que me parece tan absurdo. Es que es doble pensar. Los hombres tienen una obligación y las mujeres tienen solo derechos. Es que es absurdo. Sin rutina, con rutina. Bueno, sin rutina puede ser que estés más relajado porque no tengas prisa por nada y tal y puedes seguir haciendo las cosas. Y con rutina es un... ¡Ay, que ahora tengo que hacer esto! ¡Ay, que ahora tengo que hacer lo otro! No sé yo hasta qué punto la rutina es buena. Pero bueno, no sé del tema, así que... ¡Alerta antifascista! ¡Fran García, gracias, hombre! ¿Qué dice? Cuatro mensajos y no quiero interrumpir. Pues eso, lo has conseguido. No, no, a mí, con dinero podéis... Vamos, interrumpirme todo lo que queráis. ¡Ay, Dios mío! Método Maricondo Lola Vendetta. Elimina a las personas que ocupan un espacio en tu vida y no te hacen ningún bien ni te generan felicidad. Sí, por ejemplo, a todas las feministas. ¿Quieres tanto que cuando alguien comience a tratar mal te descuentan el primer foco rojo? Sí, es que... Hay mucha gente que aguanta en pareja cosas que no tienen mucho sentido. Hay tanta toxicidad y tal... Que de verdad... Yo soy de la puerta muy rápido, ¿eh? Yo no estoy para tonterías. Yo he aprendido mucho y... Es que en estas cosas... Pues sí, que tienen razón. Sinónimos de amor romántico. Tener un cuelgue, enchocharse, tener un crash, encapricharse, encariñarse, prenderse... Sinónimos de amor real, equipo. O no, pero... Pero... Quieren inventar el mundo. Me estás llenando de pelos en la cara. Estos son memes. Intenta como ser graciosos, creo yo. No estés así, es una tontería. No puedes saber cómo te sientes porque no estoy en tu situación. Pero si te hace sentir mal, no es ninguna tontería. A ver, tampoco creo yo que sea una mala idea frivolizar ciertas cosas. Oye, igual esto que te ronda por la cabeza... Igual no es para tanto, no es el fin del mundo. Tienes soluciones, tienes que escapatoria y tal... Que no es para tanto. O sea, hay gente que se obsesiona con ciertas cosas y que decirle... Poner los pies en la tierra un poco no creo yo que sea una tan mala idea, ¿no? Porque... Ahora el progresismo consiste en... Sí, sí, tu problema es súper real. Tu problema es súper serio. Yo te comprendo, pero el problema es un prodemón y nunca podrás salir de él. Y necesitamos que gane el PSOE porque si no, no ganes... No, eso no creo que te ayude. Eso no creo que te ayude. Dios mío, me estresa ver estas cosas. Yo creo que ya está, ya está, ya está. Esto perjudica mi salud mental. Nos vemos.